Buenos días, muchas gracias a las cámaras de Pedro Lárez por apoyarnos el día de hoy en esta noticia. Nosotros, los habitantes de los manantiales y beneficiarios de las próximas casas a construir aquí en el urbanismo, rechazamos categóricamente las acciones tomadas por el grupo de personas que se acercaron hasta nuestro terreno a sabotear el trabajo que se ha venido realizando durante años. Esas personas no pertenecen a este urbanismo debido a que no han cumplido con cada uno de los requisitos que se exigen en este conglomerado. Por lo tanto, de manera democrática, el pueblo, en su acción, tomó la decisión en su momento de excluirlo de nuestro urbanismo. Es por lo tanto que nosotros, los habitantes, queremos pedirles a las autoridades competentes a que tomen acciones ya que esas personas vienen a nuestro urbanismo a sabotear y a perturbar la paz de las personas que vivimos aquí, que hacemos vida aquí. Ya que aquí nos encontramos, hasta el momento, nos encontramos 48 familias que estamos acompañando también a las otras 86 familias que están próximas a construir sus viviendas.